Sigue diciendo Siendo que siempre La culpa la tengo yo Sigue creciendo en tu orgullo Nunca se te quitará Pero nunca digas Que por mí Todo acabó Rompes mi amor en pedazos Sufres igual como yo Dile si lo que nos amamos Deja hablar tu corazón Sigue creciendo en tu orgullo Pero nunca digas Que por mí Todo acabó Ven a mi lado Pero nunca digas Que por mí Todo acabó Pero nunca digas Todo acabó Pero nunca digas Que por mí Que por mí Todo acabó Pero nunca digas Que por mí ¿Qué es lo que? Que por mí Te quito Te quito Te quito Te quito Gracias por ver el video.